¿Qué es un agujero macular? Para explicar lo que es un agujero macular, en primer lugar voy a explicar que el globo ocular está relleno por un gel que se llama vítreo. Cuando este vítreo se desplaza, produce una tracción anteroposterior a nivel de la mácula, que cuando existe una adherencia significativa, produce una rotura produciendo un agujero macular. El principal grupo de riesgo son personas mayores de entre 50 y 60 años que han sufrido un proceso de desprendimiento de vítreo posterior, que es el que realmente puede ocasionar ese agujero macular. Otro grupo de riesgo son personas con alta miopía por encima de 9 dioptrías, o personas que han sufrido un traumatismo ocular contuso relativamente severo, o pacientes con inflamaciones oculares crónicas. Realmente la patología macular, donde podemos englobar, presenta tres tipos de síntomas. El paciente, en primer lugar, pierde visión, pierde agudeza visual, el paciente ve menos. En un segundo lugar, el paciente presenta lo que se llama un escotoma central, o sea, que en la zona central de la visión tiene una zona borrada que ve peor, o sea, como si tuviéramos en la zona central un puño que no ve la cara. Y en tercer lugar, lo que se llama la metamorfopsia, y esto es que las líneas las ve torcidas, o sea, mira a una puerta, a una ventana, y las ve las líneas en vez de rectas las ve onduladas. Efectivamente, ante la presencia de cualquiera de estos síntomas, todo paciente debe acudir a un especialista en retina para que le haga un diagnóstico ante un posible agujero macular. El diagnóstico se hace principalmente mediante una OCT, que es una tomografía de coherencia óptica, es una especie de escáner de retina en la cual podemos observar de manera muy rápida si tiene el paciente ese agujero macular o cualquier otra patología de mácula, como puede ser una degeneración macular asociada a la edad, etc. El tratamiento del agujero macular es un tratamiento quirúrgico. Se realiza una vitrectomía, que se llama la técnica quirúrgica, en la cual nos introducimos dentro del globo ocular, con tres pequeñas incisiones autosellantes de medio milímetro, y nos introducimos dentro de la cávita ocular, y podemos quitar y extraer ese gel vítreo, y posteriormente, después de realizar una extinción de la membrana limitante interna y realizar una extracción de esa membrana, introducir un gas y posicionar al paciente de cúbito prono, o sea, cabeza abajo. Aproximadamente entre 5 y 10 días. Con esta técnica conseguimos un alto tanto por ciento de cierre del agujero macular. Mediante la técnica quirúrgica antes expuesta, podemos obtener un resultado de cierre anatómico del agujero macular por encima del 90% si realizamos la técnica de manera adecuada. Eso quiere decir que a nuestros pacientes le tenemos que transmitir que en la mayoría de los casos podemos cerrar ese agujero macular y en esos casos los pacientes podrán obtener una mejoría en cuanto a la visión, sobre todo entre seis meses y un año después del tratamiento quirúrgico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!